Música Buenas chavales Hoy os traigo una nueva guía Bueno, si, una nueva guía Y una nueva serie Nada menos que Darksiders 2 De Play 4 con la edición definitiva Con todos los DLCs Y bueno, ahora se verá Esta es mi partida que ya ha empezado pero vamos a empezar otra Para así mostraros un poco Era para hacerme un poco a la idea de los controles Vale, o sea que Vamos a darle mucha caña a este juego Porque es uno de mis favoritos Sobre todo en lo que es la saga Y la historia, bueno ahora saltará una presa Y nos hará un resumen de la historia del anterior juego No puede existir vida sin orden Bien, mal, oscuridad y luz Debe haber equilibrio en el universo Tal es el decreto del consejo Antigua cámara A la que el creador Encargó preservar el propio tejido De la existencia Pero el equilibrio Se ha roto Ahora La tierra arde en ruinas Entregar a los 10 demonios Y el destructor Esculpe un nuevo reino Entre sus poderosos enemigos Dicen que el jinete guerra Desencadenó el apocalipsis Que fue a la tierra Sin haber sido convocado Y condenó a toda la humanidad Pero y los otros jinetes Intrépidos ejecutores Voluntad del consejo Que fue de furia Disputa Y muerte Para conocer estos nombres Primero has de saber De otro Nephilim Unión maldita Entre ángel y demonio Los Nephilim Se metieron por la espada A inminerables reinos Y los redujeron Las luces Pero cuatro de ellos Preocupados por la masacre Temieron que su conquista Pusiera en peligro El equilibrio Y así se pactó Una tregua Los cuatro servirían al consejo A cambio de un poder Más allá de lo imaginado Ese fue el principio De los temidos jinetes Y su primera misión sería Eliminar a sus propios hermanos De la creación Aniquilar a los Nephilim Y destruir sus almas Dejemos que nuestra atención Se centre En uno solo de los cuatro No en guerra Encadenado a los pies del consejo Proclamando su inocencia Sino al que salvaría A su hermano Por encima de todo Le llaman por muchos nombres Fratricida Ejecutor Nosotros muerte Bueno Pues parece que ya Empieza Bueno Lo primero Ahora va a sonar Una banda sonora Que me encanta ¿Vale? Este juego En lo que es En canciones y sonidos Para lograr La libertad de guerra Muerte Juró resucitar A la humanidad Pero no sabía Cómo hacerlo Muerte Cabalgó Hacia el gélido Velo Para hallar Al guardián De los secretos Cómo mola Ese caballo Bueno Bueno pues aquí empieza La historia de muerte Pues nada Como han dicho Eso es lo que significa La historia de Darksiders Que Para mantener el orden Pues existieron Los cuatro jinetes Del apocalipsis Y vamos a ver La historia de muerte Por lo que ahora Muerte Entra en acción Los que os hayáis pasado El Darksiders 1 Pues sabrán un poco Los que no Pues nada Pues eso Lo que han dicho Entonces Pues guerra llegó A la tierra Y se le culpó a él Y ahora la tierra No existe O sea existe Pero la humanidad no Y está todo Pues en la mierda Y muerte Pues quiere probar La inocencia De guerra Más que nada Bueno Vamos al vídeo Es que me encantan Las peleas Las músicas Las bandas sonoras Todo Vamos a dar caña Caña de la buena Oh unas botas De puta madre A dar caña Bueno También he puesto La recogida automática Ahora vamos a ver Vale aquí está La cuadaña Vamos a las botas Cuatro Una Ostras Equipar Y cambian bastante Bueno Vamos allá Lo malo Es que no sé Si me va a dar tiempo A mostrar Lo que es esta zona Y la siguiente Un polín Por lo menos Para explicar El comienzo No me va No sé si me va a dar tiempo Porque es muy larga Y extensa Y aparte No Aparte No sé si Y claro Hay muchas cosas Que explicar Y mostrar Joder Bueno Y esa petada De cámara Buah Me encanta En las peleas De este juego Cofres Ahogo Pociones Ahogo Vamos a correr Uy Voy a intentar Hacer esto Muy rápido Para que no Vale Vamos allá Me podría haber soltado Un martillo Que cabrón Buah Es que Luego tendremos Más combos Más armas Más cosas Sabéis Que ahora mismo No Acabamos de empezar Que si Cállate Viejales La mierda La verdad es que estoy yendo Bastante rápido Pero No sé yo si Va a funcionar Que vaya tan rápido Porque no me quiero dejar nada Vale La recogida automática Que ya la tengo puesta Que Para ponerlo Existe a opciones Uopa El problema es Que no sé esto Luego Cómo se durará de alto Porque ahora mismo Me estoy quedando sordos Y no parece que soy mi voz Se oye mucho Ahora No se escuche mucho Bien No ha soltado nada Vale Pues os explico Mira Mirad Ahí están Las pociones de vida A la izquierda Se usan con la Bueno Cuando nos quedan poca vida Se pueden usar instante Quiero decir No hay que ir a ningún menú Ni nada Y lo mismo pasa con las de magia Que Bueno no es magia Es ira Como mana Pero de ira Que ahora mismo No podemos usarla Creo Yo por lo menos No he podido usarla ahora En esta partida O sea En esta parte Ahora mismo El límite de pociones No me acuerdo cuántas eran Pero luego hay más pociones Y más cosas Bueno Lo gracioso de todo Es que aquí Existen diferentes razas ¿Vale? Al principio Pues solo hay X razas Por ejemplo Las que irán saliendo Pero realmente En Dark Souls 1 Estaba la humanidad El cielo Y el infierno Demonios y ángeles Y ahora pues Se está librando una batalla Entre ángeles y demonios Allí Bien Me dio la El casco este Oh Si me han dado un montón Vale Voy a probar este Vale Vamos a dejarnos este Claro Con el automático No me da cuenta Pues nada Ya tenemos Un achate Qué guapote A subir Lo malo es que no me deja subir Rápido A que se cae Joputa Toma chon Cabrón Bueno Pues eso Es un arma secundaria Que luego tendremos más Guadañas diversas también Con diferentes acciones Y Bueno Diferentes estilos de pelea Lo que más me gusta De este juego Es que es muy rol Vale Es todo muy rol Todo subir niveles Que por cierto No lo he dicho La barra de arriba Blanca es La experiencia Que conseguimos Y la parte de la izquierda Es Bueno La transformación De De muerte Que ahora mismo No tengo nada Vale Es para otro lado Me he equivocado Bueno Ahora viene un boss Ahí está ¡Boss a mí! Creo que está un poco Gable Sí R1 Lo sé Dios Le quito una mierda Bueno Eso está mejor Como lo estoy mareando A ver Por lo general Este tipo de boss No te puede Si lo haces muy bien No te puede ni tocar Porque es un poco manco ¡Muere! Joder Incluso con la chon Tardo la vida Buah Ese me lo trago Pero porque estoy vao mal ahí Que pena Bueno ¿Veis? Este es el estado de muerte La transformación final Buah Qué temazo de música Digamos que Que es una fuerza especial También lo tiene Guerra ¿Vale? En el Dark Side 2 1 también podía hacer eso Guerra Que era del tipo Una Se transformaba en un monstruo Gigante En plan más tonta No me acuerdo cómo era Bueno Ese cuerpo nos va indicando El lugar Al que tenemos que ir Nos dice los consejos Y tal Muestra lugares especiales Buah Cómo molan los paisajes Y los lugares Qué temazo Eh Funcionará si hago Nah Vale igual Iba a ir A ver si podía Directamente subir a este Pero no me he dejado Ah Esto me encanta Es genial Vamos Uuuh Me equivoqué de motores Eso es lo malo No hay que darle X dos veces Que si no pasa eso Vamos pa' arriba La 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 Buah ¿Te vas a decir tú a muerte Que se tiene que ir? Pues no Te va a inflar la cara Ya verás Por viejo Cabrón Vale A ver esto De saltar mucho Está guay Eh Ahora No me he dejado Está guay pero Puede ser un poco lioso Al principio Vale No Tú pa' abajo Lo malo es que Pierdo el oro Dios Qué combo tan bueno Ay No le pude hacer el círculo Que pena Bueno Es una insta guild Vale Cuando tienes la barra de ira Que creo que era eso Gastabas un poquito De barra de ira Para matarlo así Vale A ver si me sale lo de No No me ha salido Quería hacer Era algo como Ahí está Ya está Me ha salido Para abreviar Toda la bajada Es una tontería Si no La mejor manera aquí De correr Es así Porque No puedo invocar El caballo de muerte En esta estancia Dado que es una estancia Muy pequeña Spiderman Spiderman Buah Bueno También No lo he explicado Porque se me ha olvidado También tenemos Bueno Lo iba a mostrar Más que nada Cuando subiera de nivel Que será Más o menos Cuando pasemos Toda la zona Aquí Bueno Aquí Como veis No hay mucho que buscar Vale Ya hemos llegado Al viejo También podemos subir Habilidades y niveles Vale Pero o sea Habilidades y cada una Con su cosita Ahora lo explicaré después Las voces Siempre las voces Tormento sin fin Guardián de los secretos Necesito tu ayuda Ya te ayudé una vez Ginete Y mírame ahora Maldigo aquel día Y a ti te maldigo Tranquilo Padre cuervo No he venido Acabar con tu sufrimiento Aún no Sé por qué has venido Tu hermano Al que llaman Guerra El consejo Abrazado Le aprisionó Y ahora espera Su juicio Por haber Asolado la tierra Y extinguido A la humanidad ¿Por qué Al preocuparme Su destino? Porque sabes La verdad Tus secretos Pueden salvarle El consejo Condenará a guerra Le quitará Su poder Y dejará Que se pudra En el olvido No Pero pueden ayudarme A borrar su crimen Resucitar a la humanidad Extinta Qué locura Si es una locura ¿Quién mejor Para mostrarme el camino? Si existiera tal camino Lo harías aquí El árbol de la vida Déjame pasar Aún no Aquello que existía Volverá Volverá a tus manos ¿Aceptaste guardar El talismán A cambio De sus secretos? No Las voces No dejan De maldecir Y amenazar Claman por volver Debes destruirlo No No puedo Aniquilaste su carne ¿Por qué guardas ¿Por qué guardas Sus almas? Abre el portal No pasarás Mientras yo viva Pues muere Estos tus hermanos Sufren un tormento eterno ¿Quieres unirte a ellos? ¿Y qué hay de guerra? ¿Matarías a tu hermano Para salvar tu preciado equilibrio? Es inocente Tan seguro estás Esta es guerra ¿Vale? Una recreación De lo que Buah Que temazo Oh Bueno Vamos a darle caña Toma cabrón Vale que hay que esperar Tres golpes Oh Que falso me ha dado Me lo ha parado Buah Como mola Si Guerra también puede hacer eso En el juego ¿Vale? Uh A dar caña Venga va Había ganado ya hace un minuto Digo lo de la secuencia No Mita cosa Joder Que manco Eh Uh Que cerca está De eso Se acabó ya Eh A tomar por culo Bueno Y aquí acaba la primera misión Abre el portal Tus secretos mueren contigo Pobre viejo Mis secretos sí Pero no los tiempos Pues nada Ahora veremos que ocurre con muerte Al menos ha conseguido abrir el portal Al menos ha conseguido abrir el portal Oh Combinaciones de cuadro de triángulo Para realizar movimientos diferentes Sí Bueno Es lo que estaba haciendo antes Los incontables mundos de nuestro universo Los incontables mundos de nuestro universo giran en un abismo sin fin Muchos mundos devastados por el tiempo o los conflictos son engullidos por el abismo que nos devuelve a la nada de la que fueron formados Pero otros perduran toda la eternidad Al borde de la aniquilación La creación puede equilibrarse con la destrucción Y en el momento final de la batalla Muerte fue desterrado a uno de estos mundos En el ocaso de su vida No lejos del filo de la oscuridad Había sido muerte enviado a su perdición La respuesta podría estar en el futuro del jinete Y en su pasado Quieto, jinete Está seguro No me toques Tu llegada es un mal augurio Sí Me causa gran inquietud Anciano Te causaré algo mucho peor si no empiezas a hablar claro Y el árbol de la vida ¿Vida? Este mundo se muere, amigo Ahogado en el caos y la corrupción No podemos hacer nada Pronto perecerá también el árbol Y con él, los últimos miembros de mi pueblo ¿No es eso lo que te trae aquí, jinete? Solo busco el árbol Tu caos y tu corrupción no me conciende Joder, muerte es un amargado, ¿eh? ¡A luchar! Ven aquí Vaya, hombre Al final voy a usar una poción y no quería Ya que estoy cojoloro What? Ah, toma por culo ya Luchas bien Pero la corrupción no caerá ante una hoja Busca a la hermana de la fragua Pregúntale por el fuego de la montaña Ayúdala Y ella te guiará hasta el árbol Por mi parte Debo volver a mi trabajo ¿Y quién eres tú para mandar a un jirete? Un hacedor Un hacedor Más antiguo incluso que el consejo abrasado Estas manos han puesto los cimientos de muchos mundos Pero eso fue hace mucho Ahora apenas reconocen el tacto de la piedra ¿No quieres saber por qué busco el árbol? No pretendo cuestionar a uno de los cuatro Pero sí, cuéntame Debo restaurar la humanidad Para redimir a guerra Cielo e infierno pugnan sobre la tierra en ruinas La creación entera tiembla Y en medio de todo está tu hermano Él es inocente No he dicho que no lo fuera El árbol tiene poder sobre la vida y la muerte Si quieres resucitar a la humanidad Vas en buena dirección Cuidado Una oscura presencia mora ahora en el árbol El camino está bloqueado por la corrupción Buah Bueno chavales Esto es todo por hoy Sí Adiós por ahora Exacto Pues he subido un nivel Bueno pues voy a mejorar esta Porque así voy más rápido Que no le he asignado tampoco Vale, sí, aquí Yo la asigno en L1X Ahora si le doy Pues Para ir al menú de personaje Y ganarás Pues ya tengo Bueno vaya que esto Miro Si tengo algo nuevo por aquí Nada Nada L1X Y hago esto ahora ¿Veis? Estas son las habilidades a las que me refería Hay un total Pero ya os digo Al final creo que se pueden tener todas Mejorarás al máximo No lo sé Pero todas sí Vale, ahora sí que puedo Oh yeah De nivel 2 Bueno chavales Pues esto va a ser todo por ahora En el próximo vídeo Mostraremos las siguientes zonas Y más flipadas y dopadas con muerte Más Y combates Cosas guays Y espero que os haya gustado mucho Como a mí Porque a mí este es un juego que me encanta Dado por banda sonora Historia Ambiente Todo ¿Vale? Pues nada Nos vemos en el próximo Y recordad cabrones Darle a like Suscribiros Y compartirlo con vuestros amigos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!